Necesito un mentor, ¿cómo es posible que me tumbe con tu olor? Sé que no es por tu color, algo más profundo brilla desde tu interior Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Dime por qué complicas tanto mami, que hace que no eres de las que se gana fácil Al menos pía mis señales y reacciona, luego si quieres ya me lo pones difícil ¿De qué manera debo hacerlo más? ¿No te has dado cuenta de todos los likes de Instagram? ¿Cómo estoy pendiente de lo que subirás? Así mandarte un mensaje piropo por si pillaras Que estoy colado por ti y ando tras de ti, esperando el momento en el que me vas a recibir En este corazón te toco, pero no se abre la puerta No sé si es porque no quieres o porque no te das cuenta Pero no es algo que quiero hablar, sino demostrar Que soy el que realmente contigo quiere estar Convertirte en estrella, luego representar esa vida tuya en la que no me dejas entrar Necesito un mentón, ¿cómo es posible que me tumbe con tu olor? Sé que no es por tu color, algo más profundo brilla desde tu interior Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Y será así que me confundí desde el primer día en que te vi Yo de saber que tú eras así, no hubiera perdido todo el tiempo que perdí Tú no estás puesta pa' mí, eso ya se ve Déjame de esos líos, ya me lo sé Dime, dime, ¿qué vamos a hacer? Dime, dime, tú lo sabes bien Listo tú, pa' listo yo Bien, dime, dime, tú lo sabes bien Te mando señales que al parecer no te valen Tú no quieres darle un chance al amor Y dices no, que todos somos iguales Y no vale la pena escuchar una palabra que de mi boca sale Que solo son artimañas para buscar manera alguna De bajar tus defensas emocionales You're wrong, girl Necesito un mentón, ¿cómo es posible que me tumbe con tu olor? Sé que no es por tu color, algo más profundo brilla desde tu interior Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Necesito un mentón, ¿cómo es posible que me tumbe con tu olor? Sé que no es por tu color, algo más profundo brilla desde tu interior Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí Te mando señales, pero no reaccionas porque al parecer no sientes nada por mí No sientes nada por mí No sientes nada por mí, no No sientes nada por mí, no sientes nada por mí No sientes nada por mí